¡Hola! Aquí andamos ¡Ay! ¡Palo! ¿Y ese palo está bueno para llevarlo? ¡Oh, ya! ¡Hola! ¡Bienvenidos a otro vlog! ¡Hola! ¿Adivinen dónde andamos? ¡Camping! 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 Primera vez camping para nosotros Para ellos no Vaya ya la segunda o tercera vez No, ellos ya tienen mucho tiempo Camping, ¿verdad? Pero nosotros es la primera vez Elena, bueno de todos ¿Verdad Elena? Elena ¡Sí! Y aquí la agarré porque ya no estaba Ella está agafadosa de car seats Vamos de aquí bien despacito Vamos como que... Quince millas normales Pero no es tanto ¡Ay! ¡Ay! ¡No te ves! Y prendió la luz Y prendió la luz Y se parece que está abierto Así la puerta de alguien Pero no están Los piecitos de Elena Esos piecitos balonchitos Los piecitos de acaso Ya, ya está ¡Y la gente está preparada! Ahí está mi mamá No No, no, no ¡No, no, no! ¿Dónde está la luz? No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Ah! están dormiendo hoy te anda río, vamos a dormir buenos días mi amor buenos días mi amor cuéntate cuéntate si cuéntate oh my gosh, look for coal all the way buenos días buenos días eso está en mi cola mira aquí está buenos días aquí está mi amor calla no, no están todos dormidos todavía yo también te cae el lumbi todavía pero el primer es el lumbi nuestros vecinos están dormiendo te amo ¿Quieres refuerzo? sí sí ya está la estufa aquí sí ¿está tu profesor? ¿está tu profesor? mi amor ¿te trae los sapillos? no sí 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 yo tengo que traer todo porque usted se le olvida todo sorpresa ¿y te trajeron el cabrón? ¿para dañarse acá en China? no cara dísel no, si agarra que no sé es lo único que se me olvidó sí ¿no tiene jabón? aquí sí se metemos que hicieran unos pancakes para que ve unos pancakes ¡híjie! ¡híjía! ¡híjía! ¡pues todo abajo! ¡híjía pucho quiero que se les vea Alinita Tengo el dedo dando un masaje a papá Ya sabe, eso es un masaje a papá Mira, mira, mira Aquí estamos Mira que bonito te da Te tiras Guau ¿Vos trajiste un peine por ahí? ¿Un peine? Sí, me traje uno de Elena ¿Qué hace falta? ¿Excuse me? Ya sé, por eso ahorita que voy a lavarme los dientes me voy a peinar ¿Claro? Ay, carne asada Sí, estamos cocinar los carne asada, guys ¿Quieren? ¿Quieren un poquito? ¿Quieren? Sí ¿Han? ¿Te piensas que me hiciste una torta? ¡Muy bien! ¿Has llenado esto? ¡Sí! ¡Llecha mucha agua! ¡Pero con salas se deja la torta! ¡No! ¡Sí! ¡Ponla! ¡Grabe bien! ¡Aquí está! ¡Taste! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, a tent! ¡Ni absolutamente! ¡¡Miseron! ¡A montaña! ¡Que está maíz de casa! ¡UUbridge, está en montaña! ¡Warmar! John B Junior ¡Mierda! Aquí está la comida No, no puedo Mucho comida aquí me tiene No, 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 no Do it mom, say hi to your friends Mom, say hi to your friends Oh man, I don't have no friends Para ustedes cuando ven a TVO Mmm, caletitos, so good Can't it Despacito, despacito ¿Qué te sacas? Mira, como le dije a todos los que llevamos ya Mira, todo es para los sitios Toda la leña se llama Leña Esto es para que arranque Este es el estar Este es el estar 1, 2, GO Échame la chita, aquella Este es el estar Este es el estar Este es el estar Ahora con este Do you guys want to see me run so fast? Do you guys want to see me run so fast? It's so free Do you guys want to see me run so fast? Wow Wow The sun My friend Look at the floor Look at the floor It's a shower Oh, it's a solar shower too We brought Say hello Cheers Para cuando te agarpea Para cuando te agarpea Para cuando te agarpea 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 En la cama Los vlogs Que dormimos aquí camping Home That's a little bit What are you doing? Tell them What are you doing? I have cooked with this That's so cool So should we get water from the river? Yes And should we set it up? Uh huh Are you guys gonna take a shower? No, but it's solar It starts to warm with the sun Oh, Jale With the sun está chida no se lo vayan a robar yo estaba diciendo si, voy a calentar ya las tortillas no se lo vayan a robar 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 para la comida? oh I know from the red squirrels yea I know they are not squirrels they are chickmacks why they smell like bacon? here they are making little chichas chick 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 can I feel it? flip it I don't know, they break it no 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 it's okay Hey, I can grab it. Look, green eggs and ham! Oh, that's a perfect egg. No, it's a nice. Hey! You have to go to the bathroom. Oh, okay. I'm going to go in the bathroom. This must be Karen. Mm-hmm. Oh! Where are you? Let me go. I'm going to go. I'm going to go. Here's Elena. Here we are. We're getting ready. We're going to go. We're going to go. Oh, I'm going to go. I'm going to go. Are you going to go? Look, this is a lot. lake aquí en washington y vamos a pescar vamos a pescar pescaditos yo no puedo pescar y acá si está frío este oh my god está serenando está cayendo gotitas está empezando a llover ya qué haces danny ahí están pescando ahí está aranza ok there we go aquí andamos pecando pescando aquí andamos pecando pescando muy bonitas cooper lake nos queda de lejos como dos horas dos horas y media día de cielo y tienes que venir bien preparado si quieres venir como a camping como a estar dos días acá este muchas cobijas comida es la estufa con gas todo bien preparado porque unos que están aquí a frente de nosotros no este no trae nada como que no traen leña no traen este gas para la estufa la que viene entonces pero sí tienen que venir bien preparados y más con niños tienen que traer muchas cobijas porque la noche está súper frío y si pueden encontrar un calentón mejor yo me traje como unas cinco cobijas y todavía teníamos frío en la noche este ya para la otra pues me traigo diez cobijas pero ya yo me dormí pues en la esquina papá en la otra esquina y ya pues los cuatro y medio de nosotros ya estamos viendo si cachemos un pescadito aquí con esta que me la presto mi hermana ahí está Kimely pescando jejeje ok ahora siéntete mi amor ok ahora siéntete mi amor segundo día bay tercero bay si si yo estoy toquino y no dormimos nada bien aquí jajajaja mira esto y mi mamá sabes que estás dormiendo en una bolsa de mi mamá mi bebé una bolsa de aire pesada jejeje No, pero eso está como muy aguada ¿Quién me está pegando en mi pie? ¿A Elena? Lo bueno es que nos trajimos la fobija de tigre Hola Elena Mi mamá Buen, si quiero ir al baño Buen, si quiero ir al baño Mira cómo nos levantamos Mamá 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 Buen, si quiero mi amor Buen, si quiero Mi mamá 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 Cállate, Ani, por favor, no digas ahorita No, mi mamá Mamá Tapotí Tapotí Vaya a pelear con papá ¿Por qué no dices mi papá? No, no, no ¿Qué es eso? Dice mi papá Mi papá ¡Hola! Mi papá ¡Hola! 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 Mira, esto usamos para lavar los trastes Dice que para lavar los trastes es como shower Por allá Por allá Mira, aquí estamos haciendo la carne asada Mi mamá está cocinando ahí. No, no están cerca, no están cerca. Jame, estoy allá. Le haciendo la comida. ¿Vale? ¿No está arme a la muerte? ¿Tú eres cáter? ¿No? ¿No? ¿Qué es el carne? ¿Tú? ¿Dónde está tu gato? ¿Mario? ¿Qué es el carne? Ahora vamos a cerrar todas las cosas de la cama. Y ponen en la parte de la pan. ¿Sale? 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 Vamos a cerrar. No, aquí está listo. ¿Qué es? ¿Las? 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 No, 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 no. No, 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 no. Miren aquí por si quieren campar. Aquí todos estos. Todo este espacio y el lago cuesta 14 dólares. Seis personas, es para seis personas. Y el segundo carro o vehículo a seis dólares. Ahí está. Ah, por si quieren venir para acá, para Cooper Lake. Acá está ahí en los árboles, los pinos. Aquí tienen su de este ya para que preparen sus comidas también. La mesa grandota. Ya por la otra que vengamos, vamos a venir aquí. ¿Esta es? Esta es. ¿Qué pasó? ¿Qué te viniste? Llegaste. ¿Qué te dejó aquí? Vente. Pesca. Estoy pesando. Oh, ok. pues nosotros ya nos vamos aquí mi gorro andamos poniendo todas las cobijas y todo pañal para elena porque comió bastante en el desayuno o aquí en la diaper bag siempre hay pañales seguro que está aquí aquí los celulares no sirven eso no tiene no hay nada de conexión y pues no es como es que extraña así de estar en usar el teléfono porque pues nadie me marca ni nadie me habla nadie de nada y este me puse el gorro porque me están empezando a doler mis orejitas y me viene con esta que como estar esta cojita porque me da más frío si te pones más cortas te dejamos a la casa Andres ven para que tu maneques por favor y vamos a la casa Andres va a abrir la puerta porque para que no se sale el perrito Snowy we miss you y